Música Ven, que ya me muero de esperaje Ven, que yo hago eso Si no estás nada Buenas las camionetas al pasar Y en este verano no vendrán Y nuevamente solo frente a la Y en este verano no vendrán Y trae la blanca espuma que moría en su nombre Que se hace maldito Y nuevamente solo frente a la Y en este verano no vendrán Es azulante espuma que moría en su nombre Que se hace canción Por momentos creo yo Ven, que imagen del reján Alombrado por la luz Cada día murió Estoy pagando sin mi error Y ya no habrá un mañana Un solo verano Para nuestro amor Ven, que imagen del reján 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 Ven, ven, ven que ya me muero de esperar Ven que yo hago mis ojos y no estás Buenas las gaviotas y en este verano Y nuevamente solo me encanta Daría la sola donde está La azul blanca espuma que vuelve a su nombre Trabales de canción Y nuevamente solo me encanta Daría la sola donde está La azul blanca espuma que vuelve a su nombre Que se hace canción Por momentos creo yo Ver tu imagen reflejada Alombrado por la luz del cielo Cada día moro yo Voy pagando su miedo Y ya no habrá mañana Un solo verano para nuestro amor Por momentos creo yo Imagen reflejada Alombrado por la luz del cielo Cada día moro yo Voy pagando sin miedo Y ya no habrá mañana Un solo verano Para nuestro amor Y ya no habrá mañana Un solo verano Para nuestro amor No habrá mañana Un solo verano Para nuestro amor Y ya no habrá mañana Y ya no habrá mañana Un solo verano Un solo verano Un solo verano Un solo verano ¡Gracias!